creer en sus profetas martes 10 de octubre 2023 proverbio 7 hijo mío guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti guarda mis mandamientos y vivirás guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos átalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón día la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia llama mi pariente te guardará de la mujer ajena de la extraña que halaga con sus palabras las artimañas de la mujer adúltera mirando yo por la ventana de mi casa por entre mi celosía vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes a uno falto de entendimiento él pasaba por la plaza cerca de la esquina y caminaba en dirección a la casa de ella era el anochecer ya oscurecía sucedió en medio de la noche y en la oscuridad y aquí que una mujer le salió al encuentro con vestido de prostituta y astuta de corazón ella es alborotadora y obstinada sus pies no pueden estar en casa unas veces está afuera otras veces por las plazas acechando por todas las esquinas se prendió de él lo besó y descaradamente le dijo sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos por eso he salido a tu encuentro a buscarte y te he encontrado he preparado mi cama con colchas la he tendido con lino de egipto he perfumado mi cama con mirra aloe y canela ven saciémonos de caricias hasta la mañana deleitémonos enamores porque mi marido no está en casa partió para un largo viaje llevó consigo una bolsa de dinero el día de la luna llena volverá a su casa lo rindió con su mucha persuasión lo sedujo con la suavidad de sus labios enseguida se va tras ella como va el buey al matadero como un cordero al que lo ata va como un venado hasta que una flecha le atraviese el hígado como el ave que se apresura la red y no sabe que le costará la vida ahora pues hijos oíganme presten atención a los dichos de mi boca no se aparte tu corazón tras sus caminos ni te descarríes por sus sendas porque a muchos ha hecho caer muertos los que ella ha matado son innumerables su casa está en los caminos del seol que descienden a las cámaras de la muerte el conflicto de los siglos capítulo 32 quienes son los ángeles así que aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal el pueblo de dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo y esta protección no es superflua si dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal potestades múltiples audaces e incansables cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente los espíritus malos creados en un principio sin pecado eran iguales por naturaleza poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de dios pero una vez caídos por el pecado se coligaron para deshonrar a dios y acabar con los hombres unidos con satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él han sido desde entonces en el curso de los siglos sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina las sagradas escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno de sus diversas órdenes de su inteligencia y astucia como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres la historia del antiguo testamento menciona a veces su existencia y su actuación pero fue durante el tiempo que cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre y satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo había logrado implantar la idolatría en toda la tierra menos en palestina cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que no se había sometido al yugo del tentador dos poderes rivales pretendían la supremacía jesús extendía sus brazos de amor invitando a todos los que querían encontrar en él perdón y paz las huestes de las tinieblas vieron que no poseían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de cristo tenía éxito pronto terminaría su reinado satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres y y y y y y